Hola, bienvenido a ArmigaTV, yo soy Rosabel Meleán y te comento. Microsoft presentó la próxima gran actualización del sistema operativo Windows 10 2.1.h1 para el primer semestre de 2021, en la que ha introducido un proceso de difusión mediante tecnología de servicio y que está enfocada en la mejora para los trabajadores en remoto. El objetivo está más que claro, mejorar en aspectos como la seguridad, el acceso remoto y la calidad, que según Microsoft son las principales necesidades que han manifestado los usuarios del sistema. Windows 10 2.1.h1 introduce nuevas funciones como el soporte multicámara para el sistema de inicio de sesión Windows Hello, que pasa a ser la opción por defecto para cuando se han conectado cámaras externas u ordenadores con webcam incorporada. Windows 10 también añade nuevas funciones de seguridad y su antivirus Windows Defender pasa a tener mejoras como una optimización en el tiempo necesario para abrir documentos. Yo soy Rosabel Meleán, quien redactó y narro para ustedes y me despido hasta la próxima.